El candidato priista al gobierno de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó su modelo económico. El eje será la descentralización del poder y la sinergia ciudadana. Generar 13 nodos de desarrollo endógeno regional, donde se definen lugares específicos para la descentralización y desconcentración. Este efecto de lograr, más allá de un mejor funcionamiento gubernamental, un equilibrio territorial. El modelo económico contempla puntos como el desarrollo urbano territorial y una subdivisión de la zona metropolitana como otra región del Estado, dada la densidad de la población. La presentación se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio ante representantes industriales y partidarios. La presentación se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio ante la Cámara Nacional de Comercio ante la Cámara Nacional de Comercio ante la Cámara Nacional de Comercio.